Desde Nabolaco vengo, dicen que nací en el robo Yo sé que soy ardiente, que me titro y se pagan Si les abierto el sombrero, ya verán como rimarán Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho brilla Que me siga la campona, que me toque en el que dice Después de mi no perdido y por último el torito Aquí le vean como mi hijo, ay, ay, ay Mamá por Dios Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas Que no las sean de solas Que no tengan marido, pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola, ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho brilla Me siga la campona, que me toque en el que dice Después de mi no perdido y por último el torito Pa' que vean como mi hijo, ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Me dicen en el negro, negro, pero con suerte Porque si me sale un gallo, no me le raco a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho brilla Que me siga la campona, que me toque en el que dice Después de mi no perdido y por último el torito Pa' que vean como mi hijo, ay, ay, ay Mamá por Dios ¡Gracias por ver el video!